Queridos, y vienen con el cobre, empieza 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 el cobre, ahí está bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no me les ha quemado, muchacha, suba la cobija, quita la cobija, muchacha, quita la cobija, álsela amigo, álsela, sorry, es que se lastima un toro, ahí está el cobre, sí, socorro, sí tienes cabezal y viene contigo, ánimo, a ver por ahí muchachos, cantante, a ver cantante por ahí, si podemos revisar el micrófono de la turba, como que no se oye muy bien. Venga de ahí, ahora sí, venga los diales por ahí, Luis. Por ahí tenemos poquita sangre, todo en tu caballo. Y dos, a tres, qué bonito pie por ahí, sí, sí, aplauden, sí, señor. Venga, señora, sí, señor.